Muchísimas gracias Andrés. Tenemos 15 minutos para preguntas antes de que María nos vote. Antes que todo, recuerden el día 13 de junio, de julio, de la tricontinental al alba aquí a las 6 y media, gracias a todos los latinoamericanos que están aquí presentes, y en particular a ese grupo de VPEX tan importante que ha estado aquí con nosotros esta tarde. No se me olviden los ecuatorianos. Buenas noches. Gonzalo Guerrevere, miembro del Partido Primero de Justicia de Venezuela y coordinador encargado de la Federación de Venezuela en el exterior. Está muy bien probado la habilidad que tiene toda esta nomenclatura en el manejo de la psique humana y los medios de comunicación. Mi pregunta es para el esquionaje y el contraesquionaje. ¿En qué medida estas personas con los años que tienen son capaces de manejar eficientemente el hardware y el software de las comunicaciones y de los sistemas informáticos de hoy para ser productivos? No tiene que ser la misma persona. Es decir, un agente con 30 años de experiencia que empezó a los 24, 25, está en 55, 56, que es un teenager prácticamente. Ahora, cuál es el que transmita la información, no es necesariamente el agente que está recabando esa información. No se hace con todo el mundo, pero cuando son agentes importantes o ubicados en lugares importantes, no son los que transmiten. Porque hay una cosa, el momento más peligroso y frágil de cualquier actividad, tanto de inteligencia como de contrainteligencia, es el momento de transmitir la información. Como decía Andrés, uno está en una redacción, en un periódico, recogiendo información, y por mirar y escuchar no no pueden hacer nada. Ahora, imagina un país donde la opinión diferente no es ningún problema. Ahora, el momento de transmitirle el problema. Ese papelito que le pasaba a Wendell & Myers en el supermercado a la gente que la atendía cuando estaban con los carritos dentro del supermercado, por ahí es cuando lo detenten. Porque cuando él está en la reunión de análisis de inteligencia en el departamento de Estado discutiendo cosas, no hay manera de detectar que es una espía. Ahora, cuando ese papel o esa transmisión de información viene, entonces sí, es el momento de agarrarlo. Por lo tanto, no hay contradicción. La gente ya mayor, y esto con todo respeto, que... Y yo te aconsejo que nos respetes. No, 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 no. No, no, lo que quiero decir es, naturalmente, que un muchacho hoy entiende mucho más fácilmente los problemas de la tecnología, y pasa un texto, pero esto no es por mensajito de texto, o sea, este es otro tipo de tecnología. Pero, o sea, no tiene por qué haber contradicción. El que necesita de experiencia obtiene la información y después habrá alguien encargado a hacer la llegada. Logrando una información importante, no se quedan en la gente sin llegar a lo que tiene que llegar. José. Yo quería saber si el panel conoce que en el año 1997, cuando empezó el internet a tomar audio, agentes del gobierno cubano lograron penetrar a América Online, que era el único servicio que existía en ese momento. Por más de un año y medio no podíamos poner nada negativo en América Online en contra del gobierno de Cuba. Te invitaban el mensaje, te mandaban un correo electrónico diciendo que no había cumplido la ley de América Online. Después de mucho averiguar, logramos conocer que se había penetrado una persona que desgraciadamente es hija de un brigadista de Bahía de Cochino. Y se ofreció como voluntario para monitorear el América Online. Y yendo con Lincoln Díaz Balaz, le llevamos toda la información. A mí me cancelaron la cuenta de América Online nueve veces. Y yendo con Lincoln, Lincoln le escribió a Steve Case, que era presidente de América Online en aquel momento. Steve Case le contestó, sacó a las personas de ahí y después de ese día se pudió escribir de nuevo. Pero lograron penetrar, o presiéndose como voluntario, sin cobrarle a América Online. Porque diciendo que ellos hablaban español y que América Online no había la dictadura de español. Y por un año y medio no se pudo decir nada en contra del gobierno de Cuba. Claro, cuando aquello Fidel creía que el único servicio en el internerio iba a ser América Online. No sabía que el internerio... Yo tengo las cartas del disco... Lucet, Lucet, vamos a darle una oportunidad a otra persona a hacer preguntas. Muchas gracias y muy importante esa acotación. Sí. Yo tengo esta preocupación. Resulta que el sábado pasado... Por favor, la pregunta, haz la pregunta porque es que nos queda muy poco tiempo. Vea la pregunta directa. El asunto está en que políticos americanos del estado de la Florida no saben nada del espionaje cubano en los Estados Unidos y en el mundo entero. No saben ni papa. Entonces, le puedo decir que, por ejemplo, un candidato al Senado de la Florida no sabe absolutamente nada. Yo le hice la pregunta directamente allí. Era un desayuno del Tea Party. Entonces, hay otro representante estatal que no sabe absolutamente nada. Entonces, yo considero que esta información tan valiosa, tan extremadamente valiosa, de todos ustedes, debe ser traducida al inglés. Para que los americanos no estén en conocimiento de nada. Con tu permiso. Vamos a ir al dolor que todos padecemos. Nosotros quisiéramos tener todo en inglés. Pero no hay dinero. ¿Quién tiene el dinero para pagar la traducción? ¿Quién tiene el dinero para subtitular? Este es un programa muy importante. Ahí están los libros y los documentales para poder seguir haciendo cosas en español y para poder seguir mandando cosas para Cuba. Pero no hay dinero. Nosotros no recibimos grandes. Nosotros no tenemos ninguna ayuda oficial. Ni ayuda particular. Lo que hacemos nosotros es gracias a hombres como Francisco Talavera, que está ahí sentado, como Raúl García Quechole, como José Luis, como un grupo de personas que se dedican a buscar ayuda o que dan ayuda directa. Si no, no hay posibilidades. Ojalá, yo los otros días hablé contigo y te dije, explora, ¿dónde podemos conseguir personas, organizaciones no gubernamentales que quieran ayudar a transcribir y a subtitular esto? O sea, la invitación es para todos. Otra pregunta. Perteneño a Manino allá con la mano levantada, sonora, y a ti también, Tere. Muy rápido. La pregunta mía va dirigida fundamentalmente al ciudadano Andrés Reinaldo y aquí, por carambola, al señor Miguel Cosío. ¿Puede usted, señor? ¿Y por qué me dice a mí, ciudadano? Y esa discriminación, Manino. No son ciudadanos, ahora son ciudadanos, antes de otra cosa ya. Mira, Andrés y Miguel. Voy a hacerse a Andrés, pero también a Miguel, directo. ¿Puede usted asegurar, según los parámetros establecidos por ambos, que no existe ningún articulista del nuevo general que no sea un individuo que sea agente del gobierno de los estados de Gato? Y lo mismo yo con la programación del Canal 41. ¿Puede usted asegurar? No, no tenemos agente. No, no, yo no puedo asegurar nada. No, 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 yo no soy policía. Eso es un... Bueno, igual, nosotros somos periodistas como policías. Pero igual, igual, hay muchas anécdotas en todos estos años, los trabajos. Que hay señales por aquí, señales por allá. Pero uno nunca puede asegurar. Pero no lo podemos... Pero además, eso le corresponde a las autoridades. Yo creo que las autoridades de este país han demostrado, sobre todo en los últimos 15 años, que son bien, bien exitosas en estas tareas. Por otra parte, déjame decir algo. Hay muchas veces que tú te tropiezas con gente, que tú de inicio empiezas a decir, oye, este tipo huele mal, esto está mal. Y de pronto, la persona en realidad estaba actuando así por ignorancia, estaba actuando así por desconocimiento. Y poco a poco te das cuenta que no, que va entendiendo la cosa y finalmente termina siendo de otra manera. Por eso yo te digo, es una línea muy estrecha que si uno se va a querer convertir en un agente de contrainteligencia, se vuelve loco. Y probablemente resulta siendo injusto contra mucha gente. No, 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 no. Entonces, exacto, es una labor inquisitorial. Entonces es mejor que eso se encarguen las autoridades, ¿te das cuenta? Él me había levantado la mano, Sierra. Vicente Pugliese, de BEPES, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Viendo que la situación de Venezuela, ya sabemos que está bajo de todos los órganos de seguridad del Estado de Cuba, ¿cómo se puede hacer desde aquí, desde aquí, para hacer ese trabajo de desenmascarar y de contrainteligencia para descubrir lo que están aquí y el daño que le están haciendo a todo el continente? Bueno, yo creo que en un mundo libre como este, que se sostiene, la gran diferencia que nosotros estamos viendo, todo este análisis conduce a una cosa muy sencilla. La sociedad es abierta frente a la sociedad es cerrada. En la sociedad es abierta, hay libertad de movimiento, libertad de opinión, libertad de asociación. Y yo creo que, no sé si Andrés me corregirá, pero información es poder. Yo creo que finalmente la información se impone. Y la información tiene la virtud de que no solo trae la novedad, sino que esa información le permite a la gente dar la opinión libremente. Y estoy seguro que en el camino de Venezuela, aunque Hugo Chávez tenga 270 y tantos medios en su poder, todavía existe un cierto resquicio de libertad y de democracia en ese país que la oposición venezolana lo está llevando muy bien y que seguramente le hace más daño, Noticias 24, al rey Méndez Chávez, que es lo que dice venezolana de televisión. Y que me corría a José Antonio Polina que andaba por ahí. Teren. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que decía de la jornada, porque no es solamente la jornada. Aparte, la jornada saca muchas cosas de Cuba, porque defiende a Cuba constantemente. Pero en México constantemente los periódicos, por ejemplo, Excelsior, que ya no, ya Excelsior ha cambiado totalmente. Excelsior siempre tenía un grupo de periodistas que eran simpatizantes de Fidel Castro y hablaban maravillas de Cuba. Todo lo que hablaban de Cuba era de maravillas. Y aparte, en el periódico El Sol de México, que el dueño del Sol de México es más que Raña, es íntimo amigo de Fidel Castro. Y el hermano de él es el que tiene Excelsior en este momento. Entonces, en México la prensa es totalmente pro Fidel Castro. Gracias. De los 14 originales de la red de avistos, a los 5, ¿qué pasó con los 9? Colaborando con el gobierno y están más otra gente. Y resulta que no sé cómo han hecho que hay dos que están colaborando o que se están tangueando. Pedro, no sé si habrá alguno de esos yo... No, 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 creo. En realidad, la red original, según lo que ha contado él y Héctor Levy, que ojalá puedan publicarlo eso, pero es una de las piezas claves, la miembro original de la red de avistos, eran 22, es decir, se escapó más... Dice Margarita, que está aquí, que eran 37. Eran 35 aproximadamente, originalmente, pero la mayoría se escapó. No, y se fueron muchos porque van relevando, según lo que hemos podido conocer, van relevando los oficiales, uno de ellos que, por cierto, que se llama Hugo Soto, su nombre. Hugo Soto, que Héctor lo conoció en Cuba. Hugo Soto, este hombre que se fue para... Se fue, se lo llevaron de la misión, que ponió su misión aquí. Este hombre incluso participó, según lo que contó Héctor Levy, en una de las operaciones contra Posada Carril en Guatemala, creo que fue. Sí, facilitó las armas para el atentado a Posada Carril. Pero volviendo al punto, del grupo de los 14, 7 fueron los que llegaron a acuerdos con la Fiscalía, cumplieron sus condenas y están por la calle en el anonimato absoluto. Los otros 5 son los que están ahí, uno de ellos va a cumplir próximamente la condena. Y bueno, el caso de Gerardo Hernández, eso no sale más. Dos preguntas nada más, Margarita y Normando. Tú primero, después de Normando, adelante. Esta pregunta es para Andrés, Reynaldo. La pregunta te la doy a ti, te la pregunto a ti porque es el que me lo puedes más o menos explicar, pero no tiene nada que ver contigo, así que no te lo tomes personal. Mi pregunta es por qué los titulares del nuevo Herald se asemejan tanto a los del Granma. Por ejemplo, no ponen Cuba amenaza con parar los vuelos a Cuba, sino ponen Ana Margarita va a parar los vuelos a Cuba. Ana Margarita no tiene el poder de hacer eso, pero están amenazando desde allá. Y es una campaña que viene de Cuba hacia acá contra mí, pero el nuevo Herald colabora. Ay, Andrés, Andrés, ¿qué problema es este? O sea, hay ese tipo, es un caso, como tú estabas hablando del reportero y el editor trabajando conjuntamente a Juan Tamaño con su editor, Manny García. No, no, mira, no, mira, en el caso de Juan, te digo, Juan es un tipo, un reportero con una experiencia enorme, con un dominio de las cosas de Cuba. ¿Tú lo crees? ¿Se oye? Si tú buscas... Micrófono, micrófono. ¿Ahora se oye? No, nada. Ven acá, Andrés, ven para acá. Abajo, ahora. No, mira, en el caso de Juan, yo sí te aseguro que fue una persona, fue de toda sospecha, es una persona que durante cerca de... Señores, por favor, perdóname, vamos a hacer silencio, vamos a terminar la conferencia, por favor. Nos quedan nada más que cinco minutos. Durante... Dios, no te vayas. ...año ha cubierto muchas cosas, ha sacado mucha información que le hace mucho daño a Cuba. Yo, yo, de Juan, yo sí te aseguro que es una persona completamente bien intencional. Los titulares también, déjame decirte, tienes que dar un tremendo margen al error, a la prisa, todo eso es así. A los juventes. A los juventes. No, Armando, ya la última pregunta, porque tenemos que entregar al salón. Mira, María, ya está seria por venir a ver mucho tiempo. Me pregunto para el panel en general. Todos sabemos que la paranoia, lo digo por experiencia propia, es el principal aliado del gobierno cubano. Para no identificamos todos nosotros, es un informe de policía que tenemos siempre puesto, pensando que la persona que está al lado es un agente. Pero también sabemos que es muy difícil identificar al agente, o al espía, o al infiltrado. ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo podemos hacerle este tipo de contrapropaganda? ¿Cómo podemos hacer este tipo de lucha contra ese agente invisible, contra esas personas que no conocemos? ¿Y cómo podemos hacer este trabajo? Es mi pregunta. Bueno, yo te diría que la única manera, por ejemplo, en el periódico, la única forma que tú tienes de juzgar eso es cuando tú ves la cosa escrita. Y si tú ves que es una información errónea, si tú ves que es una información que está mintiendo, escribirla al periódico, al director del periódico. Y yo te aseguro de que le haga una respuesta y que haya una explicación. Ese es el caso del periódico. En el caso de televisión, la televisión, por lo general, no hace correcciones al otro día. No es pocas veces. No es pocas veces la hace en otro ritmo, en otro medio. Pero yo te... Mira, o sea, yo al menos personalmente, yo me niego a que me condenen a la paranoia. Y yo me niego a que me condenen a tener que estar mirando a quien tengo al lado. En primer lugar, porque yo no estoy haciendo nada secreto. Y tú sabes, ¿qué pueden saber de mí? Que le debo 40 mil dólares a American Express. Y eso tiene cosa, bueno. Que no hay nada más allá. Entonces, la paranoia, yo nunca he vivido la paranoia. Ni la tengo. Cuando alguien me parece que está de un lado o del otro, se lo digo, se lo comento y me mantengo lo más alejado posible, si acaso. Pero en el caso de la prensa, lo que tú ves escrito es lo que hay. Y si como lector no te gusta, te puedes quejar, escribe, escribe de vuelta, escribe al director, quejate, pon tu punto de vista, alguien te hace caso. No siempre. Algo más, algo más, un millón. Una cosa que Pedro siempre dice, tenemos que hablar de lo nuestro. Si alguien habla de lo nuestro, vamos a defenderlo y hablar bien del mismo. Señoras y señores, muchísimas gracias. Recuerden, el 13 de julio estamos aquí, ahí están los libros y los documentales. Gracias. Gracias.